Tengo que olvidar las cosas de ayer, yo debo pensar en mi Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin mi Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga en tu camino Mientras tanto yo tengo un amigo Te deseo que seas feliz 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 Te deseo que seas feliz